Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Familiares y amigos del joven asesinado en Verón, Punta Cana, en el sector de Cristinita el pasado mes, exigieron a las autoridades correspondientes justicia por la vil muerte de Michael, quien laboraba en un carwash del cruce de Verón. Lo que quiero es que sea la justicia, nosotros mismos te pinto para reunirnos todos y exigirle a la autoridad que sea la justicia, que sea una gran persona, muy querido por todo verón. Los amigos de Michael explicaron que no fue como dicen los abogados de los acusados, porque los videos hablan por sí solos. Ellos lo que alegan es que el muchacho en la discusión se cayó y se puyó, y eso no es verdad. Ellos fue que lo mataron, el puyó se lo dieron ellos, los videos hablan muy claro. Porque lo mataron así, sin ningún motivo. Prácticamente son dos jóvenes que hicieron ese acto vandálico, ese acto criminal de quitarle la vida a ese joven. Un joven del futuro, un joven querido por la comunidad, ya que toda la comunidad completa ha sentido la partida de Michael. Michael fue una persona que realmente se dio a querer, muy respetuoso, muy sano, muy trabajador y muy obediente. Desde el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó... ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Leonardo Lohueski